Música Tu crees y confesé La pasión que alguien me fue porque yo te amé La prueba de hombre no hoy te puedo perdonar Por tu mal proceder Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz de hacerme a mi tufrir Tu mala canallada como tu igual a ti La tendrás que pagar Tu crees y confesé La pasión que alguien me fue porque yo te amé La prueba de hombre no hoy te puedo perdonar Por tu mal proceder Nunca quise yo creer Que fueras tan capaz de hacerme a mi tufrir Tu mala canallada como tu igual a ti La tendrás que pagar Oiga, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy humilde, pero solo porque te amo Te resistes sin tener pura razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que te exiga tu cariota y pasarte Pero con todo eso te perdonar Pero con todo eso te perdonaré Con todo eso te perdonaré Oiga, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy humilde, pero solo porque te amo Te resistes sin tener pura razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que te exiga tu cariota y pasarte Que te exiga tu cariota y pasarte Pero con todo eso te perdonaré No perdonaré ¡A menos! Oiga, no me olvides no pretendas engañarme Y has dicho que soy un líder perdón porque te amo Te resistes sin tener por la razón Como el que te habla, cómo encuentras en el mundo Que le exige a tu cariño tan falsante Pero con todo eso te perdonaré Olga, no me pides, no pretendas engañarme Y has dicho que soy un líder perdón porque te amo Te resistes sin tener por la razón Como el que te habla, cómo encuentras en el mundo Que le exige a tu cariño tan falsante Pero con todo eso te perdonaré